¡Cumpleaños feliz! Hace mucho tiempo no me enamoraba De unos ojos tan bonitos Comunes de los sanos brillos Era lo que menos en mi plan estaba Aunque te admito que a veces soñaba Con la belleza de tu mirada Quiero llevar el ritmo de tu corazón Para bailar entre los dos esta canción La verdad, me estoy volviendo a enamorar La verdad, quiero que sepas que lo que yo siento por ti Es amor, ganas que me hacen útil El corazón, lo que a que me asimule Ante el dolor, gotas de agua dulce Traño de sol, lo que yo siento por ti Es amor, ganas que me hacen útil El corazón, lo que a que me asimule Ante el dolor, gotas de agua dulce Dulce rayo de sol Llévame de ser preciso Por la sembranza de tu sombra Yo sé que tú prendes la luz Y en mi vida te asomas Como las blancas palomas Cuando la plaza se toma Con vuelo inmortal Quiero llevar el ritmo de tu corazón Para bailar entre los dos esta canción La verdad, me estoy volviendo a enamorar La verdad, me estoy volviendo a enamorar Quiero que sepas que lo que yo siento por ti Es amor, ganas que me hacen útil Es amor, ganas que me hacen útil El corazón, lo que a que me asimule Ante el dolor, gotas de agua dulce Traño de sol Es amor, ganas que me hacen útil El corazón, lo que a que me asimule Ante el dolor, ganas que me hacen útil Ante el dolor, gotas de agua dulce Traño de sol Es lo que siento por ti Es lo que siento por ti Es lo que siento por ti I can't forget you Ever since the moment that I met you You've been on my mind and I need to Somehow let you know